Hola, soy Nicolás de Pera, representado en el municipio de Lama de Zamora. Voy a contarles un cuento más aún llamado Unarga Espera en la ciudad de Madrid. ¡Suscríbete al canal! Hace un frío de los mil demonios, Héctor me había citado en la ciudad de Cuarto en la pasión de Treveres. No soy uno de esos hombres absurdos que atoran el reloj. Con menos que el tipo es el asco, y cuando él se da uno en la ciudad de Cuarto, no es lo mismo que sea la ciudad de Medellín. Tengo que quedar muy amplio para todas las cosas. Yo siempre he sido un hombre muy historiante, muy historiante. Un liberal de la buena escuela. Pero hay cosas que no se pueden aguantar, por más se tuvieran que conocer. Que yo se apuntó a la cita, no obligue a las verdades, sino hasta cierto punto. Y ustedes les conocerán conmigo que ese punto existe. Ya hay una creación fría espantosa. Y la creación de la estación libre a todos los vientos. Las siete y cuartos, las siete y media, las ocho y las cuartas, las ocho. Es natural que usted se pregunte ¿Por qué no lo dejé plantado? ¿Por qué? ¿Por qué? La cosa es muy sencilla. Yo soy un hombre muy despetuoso en las palabras. Un poco de sombra antiguas si les quiere. Pero cuando digo la cosa, la cumplo. La cosa es muy despetuoso en las personas. Lo que yo junto a la gente. Lo que yo creo. No, no. 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 me dolió el pecho, me dolió el pelo. La verdad, es que si hubiera tenido un café, nada de esto hubiera pasado. Pero bueno, eso pasa de castigo. Quiero decirle a tres de la tarde, ahora pues yo salí de casa. Se levantaría aquel viernes. Las nueve y cuartas, las nueve y media, las diez, dos cuartas, las diez. ¡Trancio! ¡Ambulachado! Llegó. Alegue, sorriente, satisfecho. A su vez se abrigó gris y su guante bien fanada. Y me dijo, hola, malo. Así, sin más. No puedo evitar imaginar, empujarlo bajo el tren que pasaba. ¿Eh? No puedo evitarlo. ¡Trancio! Eh, eh, hola, Héctor. ¡Suscríbete al canal!